Si tanta soledad por siempre quedó atrás, perdida en la distancia Si ha muerto para mí, por obra del amor, la pena y la nostalgia Si no recuerdo ya, ofensas del ayer, que hicieron tanto daño Puedo estar seguro que no habrá en mi vida otro desengaño Puedo estar seguro que no habrá en mi vida otro desengaño El amor ha golpeado mi puerta, que he sentido mi pecho latir El amor ha golpeado mi puerta, corazón, soy de nuevo feliz Yo que nunca creí que volvería, otra vez dentro del pecho a despertar El amor que endulzó lejanos días, hoy un hombre de mujer quiero nombrar Que difícil es dejar en el olvido, tantos días de tristeza y soledad Me doy cuenta que no todo está perdido, porque ya mi corazón ha vuelto a amar Si no recuerdo ya, ofensas del ayer, que hicieron tanto daño Puedo estar seguro que no habrá en mi vida otro desengaño Puedo estar seguro que no habrá en mi vida otro desengaño El amor ha golpeado mi puerta, que he sentido mi pecho latir El amor ha golpeado mi puerta, corazón, soy de nuevo feliz Corazón, soy de nuevo feliz ¡Es, es, es!